Kidsania y Nissan Mexicana inauguran Centro de Innovación Automotriz, Nissan contará con pabellones interactivos en los cuales los niños aprenderán mediante el juego las posibilidades que ofrece el futuro de la conducción, los pequeños aprenderán de forma interactiva y sencilla los elementos básicos de cultura vial, también aprenderán acerca de los vehículos eléctricos e incluso podrán personalizarlo eligiendo el color y el destino, al terminar los pequeños podrán conducir un Nissan Leaf en el circuito de Kidsania, acompáñenos. Y bueno amigos seguimos con la cobertura de aquí en Kidsania Cuycuelco de la inauguración de Nissan, pero bueno nos encontramos con un invitado especial y bueno él nos va a platicar un poquito más a detalle de todo lo que se está viviendo en este evento. ¿Cómo estás? Cae Brian, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bastante bien y emocionado por lo que se inauguró, ¿verdad? Sí, está súper cool, ¿se lo están pasando bien? Bastante bien, pero bueno, platicanos, ¿qué es lo que vamos a vivir en este evento? ¿O qué estamos viviendo en este evento? Bueno mira, en el Centro de Innovación Automotriz Nissan básicamente vivimos dos experiencias. La primera es a través de una tablet, nosotros vamos a tener la posibilidad de diseñar un vehículo, un Leaf, como si fuéramos unos ingenieros o diseñadores automotrices. Tenemos la capacidad de ponerle el color, de decidir en qué ruta va a recorrer, si va a ser de noche, si va a ser de día, si va a estar lloviendo, si es en el campo, si es en la ciudad, diferente tipo de escenarios donde va a recorrer. Pero además, lo más interesante de todo es que el avatar que está manejando el vehículo tiene realmente la cara de los señores o las señoritas que nos visitan y hacen esa actividad. ¡Oh, Ale, qué increíble! Esa es la primera parte. En la segunda parte tenemos un simulador que está súper cool porque es como un Leaf chiquitito, donde nos vamos a sentar, primero vamos a recibir una clase de conducción, de las señales de manejo, cómo se utilizan, después una brevísima prueba de cómo irlas acomodando, dónde va a qué y después vamos a tener la posibilidad de diseñar el camino que nosotros vamos a simular manejando en este pequeño simulador. Oye, nos causó mucha curiosidad, bueno, esta actividad es para niños, pero también los adolescentes, también los jóvenes, también van a poder hacer esta actividad? Por supuesto. En las noches, en las noches de amigos, nosotros tenemos abierto el parque para que todos, todos, todos los Cals que quieran llegar puedan vivir todas las experiencias. Tenemos las noches de amigos, a las cuales están todos invitados y a partir de las 8 de la noche, más o menos, el parque está abierto y entonces todos pueden disfrutar de las actividades tal cual lo hacen. Hoy en día, adicional a, en el Centro de Innovación, adicional a diseñar el vehículo, vamos a tener más o menos 10 mini-lips disponibles en el circuito para que todos puedan manejar dentro de, siempre y cuando primero vayan a la sala de Cinemex, tomen el curso y apliquen para tener su licencia, porque aquí hay que tener licencia. Oye, pero, ¿qué se viene para esta temporada de diciembre? Bueno, principalmente la campaña que tenemos con el equipo de marketing, desarrollamos una campaña donde estamos invitando a todos, tanto a nuestros socios de industria, como a las familias que nos hacen el favor de venir a pasar unas horas con nosotros, que inviten a alguien, a un niño que no tenga posibilidades de visitar Kitsania o que nunca haya visitado Kitsania. ¿Cuál es la idea? Kitsania cubre el boleto de este invitado especial. La idea es publicar una foto en redes sociales y retar a alguien más a que haga la invitación de esa persona. Entonces, quien venga con su familia y un amiguito especial que nos permita cubrir su boleto para que también pueda vivir la experiencia y aprenda más allá de lo que es Kitsania que el futuro no tiene límites, que cada uno de nosotros nos ponemos los límites y que ellos puedan ser lo que ellos decidan ser en su vida. En este caso, estuvimos con Juan Carlos. Muchísimas gracias por todo y bueno, vamos a seguirnos viendo, ¿verdad? Por supuesto que sí, las veces que quieran. Excelentísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con la cobertura, amigos. Gracias. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Estamos felices de estar aquí para celebrar esta alianza entre Nissan Mexicana y Kitsania que busca acercar tanto a grandes como a pequeños al futuro de la movilidad eléctrica ya como una realidad del presente. Innovar es divertido, no cabe duda, y en Nissan nos atrevemos siempre a hacer las cosas diferentes. Nos atrevemos siempre a retar lo que se ha establecido y a traer innovación e inspirar a las nuevas generaciones. Los niños aprenderán, esperamos que poder compartir y profundizar un poquito mediante juego las posibilidades que ofrece la conducción eléctrica y el rol que ellos jugarán como protagonistas en las ciudades del futuro. En esta visión la llamamos Nissan Intelligent Mobility. Tiene que ver o se trata de transformar la forma en que los vehículos se conducen, se impulsan y se integran con la sociedad. Nissan Leaf es el perfecto ejemplo de esta filosofía. ¿Listos? ¿Están preparados? Una, dos, tres. ¡Bravo! 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 Super cool, está muy padre, si eres un diseñador automotriz, ¿verdad? Nosotros debemos de tener muchísima creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que son los carros a futuro? Que no pisan eléctrico. Nissan se encargó de crear un automóvil completamente eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Están muy coolas? ¡Sí! ¿Ok, listos? ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, pues en este caso, pues por favor invita a nuestros amigos de Royal Coaster a que vengan a Kixania. Y bueno, adicional a la que visiten, noches amigos, también visiten las nuevas secciones. Que bueno, Kixania, la verdad, siempre se está innovando, ¿verdad? Totalmente. A todos los calls de Royal Coaster, las puertas de Kixania están abiertas para ustedes. Por favor, visítenos. Pásensela increíble. Aquí hay un montón de cosas que descubrir y un montón de profesiones que hacer. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como Roller Coaster MX en Facebook y en YouTube como Roller Coaster México. Y bueno, también sigan las redes sociales de Kixania. ¿Cuáles son? Es Kixania México, tanto en Instagram como en Facebook. ¡Suscríbete al canal!